Buenas tardes, me presento, mi nombre es Jaciela Vizaita Q. Rosado y vengo de la escuela de Benjamín Sabido Rosado de Puerto Morelos. Hoy en día sabemos que las adicciones son malas y por eso yo decidí hacer un cuento de las adicciones. Yo hice este cuento no tanto por el premio, sino para decirle a los jóvenes y niños que las adicciones no son un juego y menos las adicciones al tabaco. Mi cuento está titulado El conejito adicto. Había una vez un conejito que se llamaba Dylan. Cuando Dylan iba a cumplir sus años, invitó a sus amigos. Cuando llegó su amigo el cocodrilo, el cocodrilo le dio una caja al conejo y le dijo que ese era su regalo. El conejo rápidamente lo abrió y se dio cuenta que eran cigarros. De inmediatamente el conejo le dijo que no quiere fumar porque él sabía que era malo para la salud y lo rechazó. El cocodrilo le dijo que fumara uno porque si no, él era una niñita. Él le dijo que no es ni una niñita, así que él agarró uno y justo cuando le iba a ponerse en la boca apareció su amiga la tortuga. La tortuga le dijo, no conejo, no fumes, es malo para la salud. El conejo lo tiró. Al día siguiente, el conejo probó un cigarro a escondidas. Le gustó tanto que ya no le daba pena fumar en la calle. Un día la tortuga andaba caminando y se enteró por las noticias que el conejo se enfermó de cáncer pulmonal. Ella fue a verlo de inmediatamente y se topó con el cocodrilo. El cocodrilo le dijo a la tortuga, tortuga, no quieres un cigarro, los cigarros están muy buenos. La tortuga le dijo, no quiero, seguramente tú le distes un cigarro al conejo. Entonces ella fue rápidamente a ver a su amigo al hospital. Cuando llegó por fin, el conejo le dijo sus últimas palabras, las cuales fueron, perdóname por no hacerte caso amiga. Y aquí nos damos cuenta que hay personas como el cocodrilo y la tortuga. Las personas como el cocodrilo nos incitan a hacer cosas que no están adecuadas y las personas como la tortuga nos hacen ver las cosas como son en realidad. Y por eso yo me propongo firmemente a decirle no a las adicciones. Por su atención, gracias.